Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Esperemos que sí. Gente, en este caso hace unas 23 horas, Skiles Gorka me ha escrito en un email diciéndome que Llevo mucho tiempo viendo tu contenido, he aplicado algunos de tus consejos para mejorar, pero sigo fallando bastante. Por eso quisiera que reaccionaras a mi vídeo. Es una de las mejores partidas que he hecho, pero me gustaría que lo vieras. Mi canal se llama Rukaxo, te dejo un enlace del vídeo, juego en PS4. Pero vamos a verlo, en este caso Skiles o, bueno, Ruk, Ruk, ¿cómo digo? Tiene la mano de Skiles, porque Rukaxo, cada vez que tengo que decirlo, madre del señor. Gente, ya sabéis que si queréis que os analice vuestras partidas y tal, me lo podéis enviar al correo, ¿vale? El correo de mejoresjugada, caramelo.com, igualmente tenéis ese email abajo en la descripción, ¿vale? Amigos, vamos a ver todo esto ya, y en fin, ya sabéis que si queréis aprender o si queréis mejorar, si queréis llegar hasta Diamante a Champion, tenéis que ver este vídeo porque daremos bastantes consejitos, ¿vale? Vale, en principio vamos a... bueno, voy a poner el sonido, aunque él también va comentando, porque esto es una partida como tal y grabada de él, ¿vale? Que me ha pasado. No puedo ponerlo en otra calidad, ¿verdad? No, solo 720, es lo malo de Play 4, tío, que rara vez le puedes ponerlo a 1080, no sé qué lo que va a ver con capturadora como tal, pero bueno. Vale, lo que voy a hacer en este momento es intentar pillarlos todos, vale. Consejo, ¿vale? Aquí me está dando ya una embolia. Quita esa trampa de ahí, o sea, vale, en principio la has tirado para ver si... Lo podías coger, el tron tal y cual, ¿no lo has podido coger? Vale, pues quítalo de ahí y lo pones justamente en la puerta o en el marco. Vale, eso es normal, se suele abrir de disparos porque es mucho más rápido, ¿vale? Porque es tiempo que estás perdiendo. ¿Veis? Ahora mismo estás apuntando a un sitio, ¿por qué? Porque te acabas de poner al compañero, esto nunca se cierra. Tienes que abrir la rotación justamente en esa pared a la derecha, ¿vale? Cosas que se suele hacer aquí de manera básica. Por ejemplo, no voy a parar el vídeo porque son 30 y algo minutos de partida y como lo paren me voy a una hora de partida, ¿vale? Una hora de vídeo, no quiero. Vale, ese tron está bastante bien posicionado. ¿Vale? Más que nada porque desde arriba te pueden hacer wallbang, te pueden incluso tirar granadas aquí y te puede hacer pupita, ¿vale? Vale, viene aquí. La verdad es que es bastante buen tirito. Bueno, de normal solamente... Es ahí 360 a tope. De normal arriba solamente suele haber uno campeando. Es raro que esté más de dos personas, la verdad. La cual, ¿eh? Es raro que suele estar dos. Pensaba que ese era un tío. Sí, no, no. Yo también pensaba que era... Pero no. Vale, cosas que debería hacer ahora. Para empezar, tiene un tron posicionado. Ese tron tiene que moverlo ahora para buscar al cuarto y quinto integrante, ¿vale? Porque como he dicho, o sea, si utilizas a Mozi es justamente para eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo estás utilizando una habilidad que no sirve absolutamente nada porque nadie está usándolo. Vale, mucho ojito porque te puedes exponer aquí de la zona de fumadores o cigarrillos. Dudo que pueda abrir eso con cuerpo a cuerpo, la verdad. Lo he dicho, ¿ves? O sea, aquí. No tiene información ninguna. Sigue picando arriba, pese a que no tiene información ninguna. Se acaban de cargar con compañeros por la zona de blancas como tal. Vale, ya el último que quedaría no sé a dónde está. Vale, la tenéis en la posición de rojas. Van todos, como veis, mira, mira, mira. ¿Qué? Como pollos, ¿eh? Como pollos sin cabeza. ¿Por qué haces las vueltas al revés, tío? Da todas las vueltas al revés, tío. Da todas las vueltas al revés. ¿Por qué haces las vueltas al revés, tío? No sé por qué no me ha contado el headshot. Igual ha sido por la cadencia o algo, pero... ¿Por qué no me ha hecho la cabeza? ¿Ah, sí? Vamos a ver si es cierto. A mí cuando alguien me dice, no sé por qué no me ha contado, aquí se ha visto que es tal, tal, tal. A ver. Cabo de venta, cabo de venta. 3,60 invertido. Es como un baffling invertido. Vale, vamos a ponerlo en 0,95. Vamos a ver si se ha pegado la cabeza, aunque se me un poco como el culo. Pues te digo la verdad, igual la ha pegado por aquí y tal, pero si os dais cuenta... Mira, este último... ¿Veis? Yo creo que la pega en el cuello. Igual ha sido cabeza, ¿eh? Igual la ha contado como cabeza, igualmente. Porque igual para el último sí, pero igual estaba muerto cuando me ha pegado el último. A ver. Aquí. No, no la ha contado como cabeza, ¿no? Vamos a dar un poco para adelante. No sé por qué no me ha contado el headshot. Igual ha sido por la cadencia o algo, pero... O incluso... Sí, o incluso, si te das cuenta, la saque puede ser de tu compañero, que también está disparando, tío. Sí, pero bueno. Vale, vamos a la siguiente rondita. Aquí lo he dicho. Se coge... Ha cogido un mozzi, que es un personaje de información, para no utilizarlo. ¿Vale? Porque sí, ha hackeado un dron, tal y cual, pero luego qué. ¿Todo eso? Que sí que toca la ronda, ha sido muy buena. Voy a poner la mira apuntando aquí. Bueno, si quieres refuerzar tu bomba. Vale, aquí debería ponerla a la derecha, o sea, refuerzas a la derecha para que lo pongas a la derecha, se pega a la izquierda, ¿vale? Y esto se abre. Cosa que de primeras... Ya la tienes mal, ¿ves? Ya la he liado. Mal hecho. Vale, tienes que primero posicionarte hacia dónde quieres ver, ¿vale? Y hacia dónde va a ser mejor. En este caso es mejor que... Bueno, ha reforzado las dos paredes, pero bueno. Bueno, es que ya está, me lo he puesto. Esto aquí no va a valer de nada. Ya que vienes, ya que pones las dos, y no te va a valer de nada. O sea, ya que se reforzan las dos paredes de gente, lo bueno es que... Oye, tienes dos, y la otra no vas a ponerla en ningún lado porque son un poco mierda. Pues tío, pones una a la derecha, otra a la izquierda, la a la izquierda, la a la medio abres y ya está. O la abres y ya está. Igualmente, no vais a poner esta mira aquí atrás, ¿eh? Capaz eres, capaz eres, ¿vale? Por aquí, venga, porque es que... Es que aquí no sirve nada. Es que si vienes, acaso, consejo. Podrías haber puesto la otra, si acaso, aquí. La pones aquí agachada. Vale, mira, la pones justamente aquí agachada sin reforzar. Y aquí por lo menos tienes un ángulo, oye, para ver el tema del pasillo, ¿sabes? O incluso aquí en la esquina, para que tú puedas tal, pero allí no sirve nada. Vale, no se vea que conocer, obviamente, tanto al personaje para hacer su función bien como para que está hecho, ¿vale? Voy a ver rotación por aquí. Ahí no se ve la rotación nunca. Porque, ¿para qué vas a abrir una rotación aquí si ya tienes esta puerta aquí? ¿Sabes? En plan, no puedes hacer una rotación al lado de otra, ¿vale? De hecho, lo malo de esto es que una persona que esté aquí en la puerta doble va a poder ver justamente en la ventanilla. O sea, desde aquí va a poder ver todo hasta la ventanilla. Vale, a ver. Es por eso, tienes que saber dónde o por qué se hacen las rotaciones. ¿Sabes? No por qué, oye, una rotación ahí, es que no vale de nada. ¿Sabes? Si acaso serviría donde te he dicho en el primer momento, donde he comentado, justamente aquí. Mira, justamente aquí. Pues igual podría venir bien una rotación aquí. O sea, si quieres hacer una, si acaso aquí, pero igualmente no hace falta. Lo que suelo hacer aquí es, por aquí abajo, si abren los pies, ¿vale? Y tú defiendes justamente desde dentro, ¿vale? Incluso cuando vayan a entrar, tú defiendes de aquí. Vale, pero tienes que abrir por abajo los pies, pero bueno. Vale, a ver cómo utilizan esto. Lo he dicho, esta, mira, aquí no sirve de nada. Vale, no sirve de nada. Toma por culo eso. Mira, ¿veis? ¡Levántate que mueres! Hostias, pues te digo, ¿por qué no ha calentado nada? Ya, hasta, olvídate de esa posición. Ya quería fragear a la kill, ¿verdad? Exacto. Hace todas las vueltas. Bueno, esta la ha hecho bien, pero... Vale, ya está la última derecha. Granada calentando. Muy buena. Muévete. Vale, ya ha sido buena. Muy bien. Me he molado un poco, pero bueno. Sí, sí, se ha molado un poquito. Vale, el último sal que tienes por la derecha. Atrás, detrás suya. ¿Lo has escuchado? Sí. Perdón, de momento no estamos pidiendo demasiado el tema de disparo y tal. Oye, bastante bien el haber salido justamente hacia esa posición donde estaba el Sledge, que justo acababa de romper. Aquí es un ángulo muy arriesgado. De hecho, es un ángulo bastante mierda, porque... Si el enemigo llega a entrar hasta aquí, significa que tanto este compil está muerto, porque lo ve a través de la posición que has abierto, como este tío de aquí, ¿vale? Ya está ese tío mirando. ¿Por qué sigues mirando ahí? ¿Sabes? Vete hacia otro lado. Por ejemplo, el de atrás tienes aquí la apertura abierta. Vale. ¿Ves? Y sin embargo, el de atrás tiene la apertura abierta, tío. ¿Ves? Da igual, o sea. Justamente. Pues si te llegas a ver que además hay más ahí, mueres. Nos hemos matado a la vez. Sí. De hecho, ha sido un poco XT, porque no me la... He cubierto encima la muerte del compa, porque la bala se la he tapado yo. Bueno, más o menos, más o menos, sí, sí. Pero bueno, igualmente. ¿Qué brecho hay, gente? Por eso han perdido esa ronda, tú. O sea, de un 4 para 2, ¿cómo se ha dropeado, tú? ¿Por qué se ha dropeado esto? ¿O por qué la ha liado aquí? Porque si tú sabes que el tío está disparando, que de hecho está disparando a tu compañero, porque se ve claramente aquí, como empieza a disparar a tu compañero, tú no puedes coger y asomarte, porque el tío sigue apuntando, ¿vale? Yo no sé cómo lo has matado, porque por lógica no deberías haberlo matado. ¿Sabes? Porque el tío ha disparado súper lento, ¿sabes? Y por qué lo he dicho, porque estás en cobre, como has dicho, y el otro, pues, también será cobre. Pero aquí no deberías... No deberías haberlo matado como tal, ¿sabes? Vale, aquí como tal la pierden. Siempre que salgas hacia una posición donde siempre que hay un enemigo, dispara haciendo prefire. Siempre. Pero siempre. Siempre es algo obligatorio. No es que sea, no, no. Es obligatorio que tú, si sabes que hay un enemigo ahí, dispares haciendo prefire, ¿vale? Medio. ¿Vale, qué ha dicho? Voy a abrir seguramente por aquí una esta, pero es que ha puesto el chaleco en medio. Vale, aquí rotaciones no se abren, ¿vale? O sea, se tapa, al menos la típica defensa que suele hacer es, o sea, que se suele hacer es, refuerzas este, justamente esta pared de la izquierda, esta pared de la derecha, y así puedes cambiar tanto esta puerta doble, desde la izquierda, como de la derecha. La rotación se hace atrás, aquí no se hacen rotaciones, ¿vale? Tiene que poner por detrás. Porque si, mira, si tú ahora mismo haces una rotación aquí, ¿vale? Lo que va a pasar es que desde la puerta, un segundillo, si tú haces una rotación aquí, justamente a la derecha, va a ocurrir que una persona campeando justamente esta posición de aquí, que es una posición que se suele tomar bastante por el enemigo, puede ver tu rotación hacia chimenea, ¿vale? Como ves, puede ver todo eso, así que eso ahí no se hace. Lo he dicho, rotaciones, no te quedan nada claras donde poner las cosas, ¿eh? O sea, donde reforzar y donde eso, donde hay rotaciones. Lo he dicho, si acaso una rotación aquí a la derecha del todo, en esta posición, ¿por qué? Porque está la refuerza para que pueda pasar. Pues... ¿Ves? Aquí, ¿por qué? ¿Sabes? Una persona desde este aperto doble te controla todo el punto. Desde esa posición. O sea, las rotaciones son para uno. Esa, por ejemplo, esa es la buena, ¿vale? Dale, dale, dale. Dale, ya cae en la torre. Bueno. Basta que tengas prisa para que entonces se te quemes el aire. Veis, tampoco han reforzado aquello. O sea, en el tiempo que tú has estado aquí intentando abrir rotaciones, podéis haber hecho otras cosas, ¿vale? A ver, tampoco te digo una cosa. Tampoco tienes tú la culpa de que tu equipo sea inútil y no refuerces nada. Esto no refuerces, tío. Tienes prioridad de momento por reforzar las de blancas, tío. Veis, y las de blancas, sin embargo, se caen sin reforzar. Esto desde cobre, ¿vale? De normal. Si quieres hacer una buena defensa, las paredes que van hacia blancas rompen justamente los pies y campeas. Pero obviamente no van a hacer esto. Me he puesto la rotación, ese. Y van todos por el morado. Vale. Tiene uno a la ventana. Por favor, que si piqueas ventana que no sea... Marco por aquí. Que no sea así mirando por mirada, tío. Que se hace un pressfire. Lo he hecho por aquí. Vale, tiene mal puesta tanto un drone como otro. ¿Por qué? Porque los dos los ven desde la calle. Los sus serían una de dos. Que este lo metiera, por ejemplo, en esta esquina, ¿sabes? Justamente en la esquina del drone. ¿Por qué? Porque una persona se pone a campear y ve este drone aquí en la esquina porque se ve tan negro. Vale, y el otro drone más de lo mismo. Si lo pone pegado a la ventana, la de aquí, perfecto. Pero como está justamente puesto al fondo, justamente lo que van a ver. Vale, granadita por aquí. Ya están todos paniqueados sin saber qué hacer. Esto es lo que suele ocurrir siempre en cobre, gente. Que la gente no sabe qué hacer. Hace algo y yo, pues, espera que pase todo. Vale. La han destruido el drone. Ese es un calabre. Aquí debería irse ya. Vete ya, vete ya. O sea, aquí lo que tienes que hacer. ¿Te han visto aquí? Vale, corre hacia la izquierda. Métete aquí en este punto. Incluso pega aquí a este lateral y que a peja un poco más. Porque aquí tenemos que estar súper expuestos. Buena, compa. Nada, y siguen aquí arriba. Y lo peor, que siguen con drones. No puedes hacer esto, tío. Saben, no puedes... Que sí, que han muerto dos personas arriba. Da igual, pero es que este punto se ataca desde arriba. Va a haber más gente y te van a ver ahí quieto con un drone en la mano, tío. Bueno, aquí no hay nadie. ¿Por qué haces eso? Para nada, porque realmente no es info ninguna. Porque el tío, por lo dicho, porque es cobre. Pero en un rango más tal, te destruye el drone. Y no te ha servido de nada, ¿sabes? ¿A qué me ha pasado eso? Lo has dado a ese asustado, ¿sabes? No voy a marcarlos porque son dos ya. Da igual, nunca marques. Error. Jamás marques en rojo. Jamás. 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 Marcas con pin amarillo. Siempre. ¿Por qué? Porque te estás arriesgando tu información, tío. De momento aquí tengo a dos controlados. Va a subir para aquí arriba el otro, seguramente. Te das a cuenta, ¿no? O sea, tú mismo has dicho que de momento están aquí los dos controlados. Va a subir uno arriba igualmente. Y vaya. Pero si tú estás en la trampilla como tal. Vale. Tal cual. O sea, va a subir para arriba justamente donde, no sé, a donde tiene que apuntar el tío, ¿sabes? Se sigue exponiendo de arriba. Esto es una misma posición, gente. Esta es la posición literalmente del noob. ¿Vale? O sea, poca gente verás escondiéndose en esa posición del tren. Eso es de cobre, tío. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, se le es que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. ¿Qué deberían estar haciendo? Bueno, pues de primera, quitarse de aquí, la verdad. Controlar el ángulo. Ya que ha abierto esa rotación, pues ponerse a la derecha del todo y controlar el ángulo. Pero lo que no puede hacer es estar moviéndose todo el rato. Porque al final no va a haber absolutamente nada. Aquí lo mismo, lo vende desde arriba. Plantando. Tienes drone de eco. Eres el personaje perfecto para quitar los dos de estos, tío. O sea, claro, te las habrán roto. De hecho, diría que las han roto todos. Ya está. Han plantado, se han ido fuera. GG wellplay. Esta ronda está perdida. ¿Ves? Es que la gente se confunde, tío, con el tema este. O sea, ¿de qué te ha servido a ti marcarlos a esos dos en escaleras? Con rojo, tío. O sea, con la marca de Tezak. ¿Para qué? Para nada, no sirve nada. Ah, de hecho, tenía los dos drones activos, tío. ¿Ves? Mira, se ha escuchado ahí que tenía un bocadillo. ¿Quieres un bocadillo, Gorka? ¿Te llamas Gorka? Grande, Gorka. Grande bocadillito. Ya no puedo hacer nada. Mal lo he dicho. Tiene un personaje perfecto para evitar que plante. De hecho, hubieras ganado la ronda si hubieras... Tienes uno detrás tuya. Y tú lo buscabas y métalas. Véngate. Nada, quería hacer el truco de desactivar, pero nada. Ah, ¿no? Estaban los dos fuera. Madre mía, también te digo. El flore un poco más ahí se esconde en el rafao, ¿eh? Madre de la señora. Pero sí, ronda bastante evitable, la verdad. No me han mirado cámaras ni me han hecho nada. A ver. Mis compañeros, la verdad, no me han mirado cámaras ni me han hecho nada. Sí, tienes razón, pero también tienes razón en el sentido de que... Tiene que estar en cobre. Tú no posicionas bien los drones. ¿Sabes? Me refiero. Tenías un drone que sabes que van a plantar. Es que estás escuchando. Están plantando y en lugar de mover el drone... Esperas a que plantes. Bueno. ¿Sabes? No esperes, o sea... No puedes esperar que los demás hagan tu trabajo o hagan todo por ti, ¿sabes? Tú siempre... Esto es como un consejo, como una lección. Tienes que conocer muy bien el personaje, ¿vale? Si tienes un personaje que es un eco, un eco está hecho literalmente para evitar el plante. No hay nada... O sea, literalmente no tiene otra función. O sea, eco está hecho para evitar que plantes. Ya. ¿Vale? Luego tiene cosas secundarias como dar información, stunear, tal y cual. La opción... O sea... La fase principal, o la misión principal como tal de eco, es parar los plantes. Tal cual, ¿vale? Al igual que Smoke tiene la misma misión que es la de evitar que avance el enemigo para plantar... Tú, más de lo mismo. ¿Vale? Si no comprendes justamente eso, no vas a avanzar, tío. Porque vas a pensar que todos están hechos para matar. Y todos están hechos para... Pues bueno, para pinguear y no, así. ¿Sabes? Vale, vamos a ver qué es lo que hace con Crislaw. Con Crislaw que debería hacer de primeras, obviamente, aparte de mirar respawn, que por cierto, no ha mirado ni un solo respawn. Luego dicen que la gente muere de respawn, pero es que vas corriendo como si no existieran las ventanas. Jamás hagas esto, madre de señor. Nunca hagas esto. Más que nada porque ellos te ven, tío. Y no te has enterado así. ¿Pero cómo vas a estar en tejado? Si te ha disparado... Que no se da cuenta. Si te han disparado de abajo, hombre. No he jugado muy mal porque podría haber metido un jecho de sobra. Que no hay nadie ahí. Si te han disparado de abajo. Golka, que no se ha enterado. No sigas avanzando que al final te va a dar esto. Golka, si no has muerto ya, créeme que no vas a morir. ¿Vale? ¿Por qué no has mirado nada? Voy a irme a otro lado que estamos los cuatro por aquí. Y de hecho no es mala idea estar los cuatro por aquí. Solo que hay que dronear y hacer las cosas. De hecho, tu función literalmente sería la de tirar tu habilidad justamente a la puerta para que no saliera nadie de cocina. Voy a entrar por arriba porque se me iban a reventar. Por ahí seguramente estén haciendo. No dronea, ¿verdad? Dime que droneas. Por aquí voy a entrar a sacar por dudo que haya alguien. ¿Por qué? Porque yo lo... Solo me ha dado el compa. Por ejemplo. Derecha. Tienes que ir mirando siempre hacia donde crees que van a estar. No podéis ir mirando al suelo. Lo he dicho. Intenta pillar todos estos consejos, todas estas cositas. Aquí arriba debería... Ah, no, vale. Que están en cocina. No sé si había para frio aquí. Apunta bien. Tiende mucho a apuntar hacia donde está mirando en lugar de hacia donde quiere ir. Derecha. Mira derecha a tope. Aquí ya debería estar mirando a la derecha. Porque hay un tío aquí y ya la mata. Vale. Primera opción. Lo primero que tienes que hacer. Aquí tiras una trampa. ¿Para qué? Para cortar la gente. Venga desde el pasillo. Y para cortar a la gente que venga justamente desde la cocina. Vale. Tú tiras esta trampa aquí. Y ya te puedes meter a cubrir con tus compañeros la zona de pastelería. Da igual. Tira eso. Vale. No utiliza la habilidad de los personajes, tío. Para adentro. Mierda, tío. Y al final un 3 para 1 se queda en 1 para 1, tío. Todo por no dronear, no sacar y utilizar la habilidad, tío. Nos ha matado a los dos de una. Claro. Fíjate. Un tío que estaba aquí y que era una maceta. Y tú para que lo tan sencillo como no jugar R6. Porque literalmente es lo que trata R6. Menos mal que el otro estaba cieguísimo. No, estaba en 1. Bueno, es verdad sí. Madre mía. Ni la he visto tú. A pesar de que no, estaba quieto la nomás. No, no estaba quieto. Vale, un zacher en cada ronda. Cojo uno diferente. ¿Por qué? Pues no sé, la verdad. Van a ir ahora arriba. Como tal, zacher aquí ya no es necesario. ¿Sabes? Bueno, va arriba, ¿no? Sí. Porque puede romper las cosas hacia la ventana. Por lo menos en mi rango. Que está empezando a utilizar bastante peña en plan. En cada partida suelo encontrarme a unos cuantos que se ponen rojo. Pero, porque, no sé. Bueno, por el tema de la mira larga. Han cerrado todas rotaciones. Aquí, por ejemplo, zacher es absurdo. Si, de hecho, no hay ningún operador que inhiba. ¿Para qué toce zacher? ¿Sabes? ¿Qué arma tienes? La Arten 3, la R. Bueno. ¿Cómo que seguramente? ¿Cuándo subió este vídeo? Coño, se lo han subido a Y. ¿Cómo que seguramente, cabrón? No te miras el canal. ¿Cómo que seguramente? No he hecho el puto al suar. Enjambre brutal. ¿Qué perro? ¿Qué perro el Gorka, tú? ¿Tienes planchas? Abre con planchas. Trapillas, trampillas. No os asoméis. ¿Por qué estáis trateados al mismo sitio? Tío, no te miras mis vídeos, tío. No se mira ni uno. Y sigue asomándose. Ay, dios, dios, dios. Canta y no llore. ¿Por qué? Cantando. Ay, dios mío. Que abráis las trampillas, hombre. ¿Pero cómo lo puedes luego echar las culpas a los compañeros? Si no... Es que, gente, o sea, lo digo. Muchas veces no avanzáis del rango por este tipo de cosas. Porque no aprendéis de los errores. O sea, os matan. Hacéis cosas que no debéis. Y luego decís, uy, que me ha matado. Que mala suerte. No, no me la suerte. Y siguen las trampillas sin abrirse. ¿Qué tiene que hacer al final el Ceremite? Voy a poner una exotérmica, tío. Porque luego diríamos, hostias, que... Mira el Ceremite, tú. Abriendo, o llevándose... O perdiendo una exotérmica para una trampilla, tío. Sin reforzar. Nada, y sigue. Tiene toda la posición el otro. Que lo único que tiene que hacer el otro es mirar a un sitio. Tú tienes que mirar a toda una estancia. Sigues mirando. De eso tienes a tu izquierda. Ahí lo vas a tener. Y sigue. Es que para hacer esto, por ejemplo, te cojo un Blackbeard. ¿Sabes? Que al menos así puedes aguantar un disparo a la cabeza. Si te muerde el agua al lado no te da ni una sola. Porque está piqueando todo el rato el mismo lado. ¿Cómo se llama el canal? Y ni siquiera mueven la mira. A ver. Pero en consola tampoco tiene retroceso las armas como tal. O sea, puedes cogerte la L85. O te puedes coger un Sledge. ¿Sabes? Que tienes mucho más de todo. O sea, puedes abrir las trampillas. Bueno, claro. Si tienes planchas y una buena trampilla para que vas a crear un martillo. Para nada. Puede también tirar ganada. Pero bueno. Vale. Va en 3-2. En este caso es una... Siete. También me gusta mucho a veces gente ver una de las mejores partidas que haya hecho la persona. Porque así se ve justamente eso. ¿Sabes? Vale. Otra vez Thatcher. Aquí van a estar arriba. Deberían estar arriba. Ah, no. Están aquí abajo. Aquí Thatcher. Que se lo quiten. No voy a parar nada. Thatcher como tal está para quitar inhibiciones. ¿Vale? Para el tema de puertas que de otras... O mejor dicho, para quitar tanto Bandit, Kaizo, incluso Mutes que haya en una pared fortificada que no se pueda romper desde otro lado. Aquí no hace falta. Creo que puede liarla bastante. Es de B. Podemos hacernos mucha kill porque van a estar campeando en el tren. Campeando es... ¿Está pesado yo como campeando en el tren? Claro, igual en este que Rango pues tanto es metido. Bueno, como él en el caso. Estaban todos mirando. Mira, aquí tiene spawn a la izquierda. Es spawn kill, ¿vale? Tanto en esta ventana, se suele poner la gente justamente en esta esquina de abajo a la izquierda, ¿vale? Como puerta doble pueden romperte un poquito. Como de aquí, ¿vale? Aquí rompen la ventana y lo que hacen es salir. Saltan, hacen el run out. Saltan y justamente hacen preferir para esta esquina. ¿Vale? Y para allí también. Pero bueno. Pero no miran de ninguno exactamente. Ninguno. No ha mirado ni uno, ¿eh, gente? De los cinco no ha mirado ni uno. A ver, voy a mirar si salen por aquí, más o menos. Vale. Entruyo que van a ir hacia arriba. Hacia la zona de... De piano, etc. Pianos fumadores. Es que ahí no campea nadie. La gente campeana en fumadores. O en piano, en todo caso. Dime que no vas a entrar por aquí. ¿Qué hace el termite entrando por ahí arriba? ¿Cara? ¿Por dónde crees que entre? Míralo. ¿Cómo vas a echar un termite ahí? Ve, sin embargo, antes lo ha hecho. No se ha dado ni cuenta. Por favor. Es que si el muchacho, te digo, ahora mismo, yo veo esto de primeras y digo, madre mía, qué mala la gente. ¿Cómo puede hacer un termite eso? Pero luego veo la ronda entera y digo, pues es que en el equipo nadie abre nada. Digo, pues al final te tendrás que buscar las bichuelas. Comprende perfectamente el termite. Pero tal cual, ¿eh? Es más que comprensible, tío. ¿Estás viendo la cabeza, termite? Pues a lo que me refiero. Luego no somos así. Somos como... No somos capaces de ver nuestros errores, ¿sabes? Solvemos lo de los demás. ¿Para qué vas a dronear hasta que...? Madre mía, mira eso de ahí. Mira estas tres trampas. ¿Qué hace? ¿Qué hace el azor con esto? Madre mía. Por ejemplo, otra cosa. Tienes que dronear siempre cuanto más cerca mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú estás droneando una zona que no te sirve de nada. ¿Vale? Sin embargo, el primero que has hecho con el drone ha sido ir para abajo. ¿Para qué? Y te has tardado tanto que una persona puede haber literalmente rotado, haberse puesto literalmente debajo la trampilla y no te puedes haber dado ni cuenta. Guay, la torna ha echado tres termites ahí. ¿Ves? Sin embargo, lo suyo es que vayas hacia arriba para... De primeras, para acompañar al termite, que va en solitario. Hay que abrir la trampilla y hay que abrir todo eso. A tomar por culo termite. No ha abierto nada. Tío. Claro, pero ¿qué esperas? Si no has hecho nada, como tal de utilidad. Ese, olvídalo. Atrás, arriba, arriba. Cuando damos como a tu compi. Lo tira. Vale, olvídate. Ahí va. Vete hacia arriba. Vete, vete, vete. Olvida ese. Vete hacia arriba. Vete hacia arriba. Vete hacia arriba. Rematas a Loris. Se regalas tranquilamente. Tranquilito. Pero no corras, hombre. Deja de correr por todos lados. Vale, lo que haría yo sería... Tras haber hecho esto, esa persona va a seguir estando justamente abajo campeando. Me tiró justamente por aquí. Vale, piqueo hacia la puerta doble que va a estar el tío justamente de espalda. Vale, pero bueno. Son cosas que tienen que hacer en el momento. Si empiezas a correr por todos lados, aparte de que te ve la cámara... Si, ahora te agachas, pero ya te ha escuchado. Entonces, en este juego se escucha todo muy, muy, muy bien. Mira, tengo un láser. Acabo de ver un láser. ¿Qué significa esto? O que está aquí metido. De hecho, está aquí metido. Lo tiene aquí a la derecha metido. ¿Vale? ¿Ves este láser de aquí? Lo tiene aquí a la derecha. Nah, tío. Sabía que estaba ahí porque estaba con la mía en rojo, pero no me ha dado tiempo a darle. No está tiempo. El prefiero, amigo. El prefiero. Disparar antes de ver. ¿Vale? Lo que tienes que hacer también es un fast pick. ¿Vale? Para saber dónde está. Ya sé por qué me ha dicho que es su mejor partida. Igual pierden. Pero ¿sabes qué pasa? Que para él es su mejor partida porque se ha hecho 10 kills. ¿Vale? Las kills ya siempre han dicho que no sirven de nada. Muchas kills y otros no se han hecho muy pocos. Ahí están como más compensados. Pero tus kills, gente, son vacías. O sea, sus kills son vacías porque no han servido de nada sus kills. Son kills que siempre se han hecho porque se han quedado solos. Jodas. Es que hay ya un termite que está quieto con el dron vagueando. Vale. No pasa igualmente, Gorka. A ver. Lo he dicho. Estamos aquí para aprender. ¿Vale? Tómate todo esto como consejos. Y lo he dicho. ¿Por qué has muerto ahí? Por tal. Tienes que ver por qué has muerto. Vale. ¿Qué podría haber hecho para haber evitado que me matase en esa posición? Pues justamente ponerte a pensar. ¿Qué podría haber hecho? Pum, pum, pum. Si cuando a ti te matan te da exactamente igual que te hayan matado. Como bueno, hemos perdido. Pues así no se mejora. ¿Vale? Vale, pero yo le digo Legend. Cuando estoy jugando y me matan digo. Joder, ¿por qué me han matado? Vale. Pues mire, me han matado porque he hecho esto, esto y esto mal. Lo haré la siguiente vez exactamente igual. Me matarán igual. A tercera igual. La cuarta. La quinta. Me matarán muchas veces de la misma manera. A la sexta igual ya voy diciendo. Vale. Siempre me han matado así. Ahora tengo que hacer otra forma. ¿Sabes? ¿A los tres? Sí, pero qué más va. Tienen que subir todo por ahí. Sí, ahí no hay problema. Y no han llegado ni a subir y ya han muerto. Aquí, por ejemplo, ya que en este caso vas a cambiar por esta zona, tírate unas habilidades aquí. Que de momento de todas las... Joder, ¿qué llevamos? ¿Cuántas rondas llevamos, tío? Ha usado habilidades en alguna de las rondas. Si hay rondas, siete rondas. Mira, pones una aquí y fuera. Y así por lo menos cuando alguien quiera salir, por lo menos que se pinche, ¿sabes? A ver qué es lo que hace. Aquí debería ir de primeras para arriba para abrir trampillas, etc. Hostias, hostias. Y ahora vas a subir, ¿verdad? Justamente por aquí. Qué psicópata, tío. Qué psicópata. Te lo digo. Es que los otros también la acaban de abrir. Nada, vamos a correr de frente. Porque me tienen hasta las narices los compañeros. Ah, los compañeros. Tírate abajo. Tírate esto abajo. Te tiras esto abajo. Te cubres que no tengan por abajo. Las escaleras. Tira abajo. Tíralo. Tira la habilidad. Tira la habilidad, por favor. Joder, parece que llevo hacks. ¿Dónde están todo el rato? Vino tirabilidades. Mira, te tiras una habilidad. O sea, unos pinchos. Aquí abajo te tiras otro. Justo al fondo, tío. Mira. Te tiras uno aquí. En esta, justamente, la bajada. Te tiras otro. Allí al fondo. Ea. Te tienes cubierto todas tus rotaciones. No te pueden venir por la espalda. Y si te vienen, te vas a escuchar como se pinchan. Incluso como pegan tiros a las bichos. Pero nada. Nada. Que no utilizan ni una sola habilidad, tío. Nada. Pasillo izquierdo abajo. Pasillo izquierdo abajo. A buenas horas. Literalmente, podrías haber salvado a tu compañero. ¿Por qué las tiras ahí? Porque yo lo... ¿Pero para qué las tiras allí? ¿Qué va a entrar por la ventana? Vaya, compañero es tonto y pone... ¿Qué vaya tela? Mi compañero, en vez de ir a donde estoy yo, va y lo pone ahí. En lugar de ir tú donde está el pantando, exige que vengas a donde estás tú. ¿Por qué? O sea, que no tiene sentido. Vale, a ver. Gorka, no, hombre, ¿no? Se ha hecho un X aquí, ¿eh? Uf, 15 kills. Podría ser mi récord de kills. ¡Ojo! Grande, Gorka. Por lo menos, oye, su récord de kills. Aquí la he hecho muy bien por temas kills. Por temas utilidad, cero. Vale. Lo he dicho. Cortar rotaciones. Gridlock. ¿Para qué está hecho Gridlock? Literalmente para cortar y evitar que el enemigo rote. No hay más. ¿Vale? Es así. Y a eso se suma tanto el tema de evitar que te roten. Como te he dicho, las pones abajo, justamente al fondo, en piano. Y para cuando vayan a plantar tus compañeros, las pones justamente por donde puedan venir. Echo para no usar el drone. Vamos a verlo. Voy a estirar esto por aquí. De primeras las rotaciones. Mira, aquí estás. No puedes. Tiene que ser un poquito más derecha. Vale. Mira, ahí sí que la voy a empezar. Ahí sí que la voy a impuesta. ¿Y el otro no? ¡Hala! Compañero, como se rompa la esta es tu culpa, no es mío. No hay rotaciones. Cierra la crisis. Están por allí en la esquina campeona. Ve, no puede tardar aquí 10-15 segundos en romper esto. Tiene que pegarse a disparos, tío. Vas a tardar mucho. Pega un disparito ahí. De una. Ya está. Solucionado. Y encima de cash. Ay, 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 ay. Qué peligro. Encima va a subir la trampilla. Ellos deberían estar casi, casi arriba. Deben empezar ya a romperla. Pero sube. Gente, consejo. Ir con armas secundarias, ¿vale? Con la pistola siempre corréis más. Con armas secundarias siempre se corre más. Oye ya, que van a estar allí campeando. Ay, madre mía. Ese es ese. Ese es tan ché, tío. Y dale, otra más. Venga. La gente no sabe para qué se utilizan las personas, tío. A tomar por culo. ¿Para qué? A otro más le ha dado que nada, tío. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué hacen esas cosas? Pero cómo es? Lo siento, pero voy a tener que rotar. Ahí está. Bien, tírate al suelo. Bueno, esto es por aquí. Uf, es que me pongo a pensar cómo coña en ganar. Es que es pura suerte, tío. Qué cojones. O sea, no tiene ningún sentido. Qué sin sentido, tío. Voy a rotar ahora que puedo. ¿Protar para qué? Si no se ha adestado. Voy a ponerme aquí. El otro. Este no lo muevas. Que tienes que mover el otro, tío. Cámaras. Mira ese dax. Lo tienen arriba de la teja, seguramente. Vale, señor. Uf, qué locura, gente. ¿Qué tiempo van? Vale, sí, está en principio a la gana, ¿no? Sí. Por tema de tiempo. Vamos, van cuatro para uno. Sigue estando arriba, lo veo. Está en tejado y los tontos como tontos asoman. Pero si vas a lo mismo. Lo fácil es quedarse aquí campeando hasta que se tire. Ay, Dios. Sí, casi hace lo mismo. Rampilla. Está en New Hatch. Nueva trampilla. El otro ni se entera. Dice que hay que tontos hoy. Casi hace lo mismo, ¿sabes? He dicho, no, no, espérate. Acabo de decir que son tontos, pero ya piquea. Digo, no, no. Lo único que tiene que hacer, gente, es esperar a que salte porque este tío va a saltar por aquí. Se va a comer la trampa. Seguramente va a morir hasta por la trampa de Zoro. Sí, va a morirse por la trampa de Zoro. Porque tiene que ir hasta la zona de Blancas. Al pasillo de Blancas, que está allí el Sedax. De primeras, que no le pegue con la stun, ¿vale? No pasa... Bueno... A ver, igual puede saltar y te hace perfecto y te mata. Porque no habéis reforzado eso. Que para eso se hace el tema de refuerzo. Vale, va por New Hatch. Va a ir por la nueva trampilla. Sí, va por la otra. Ahí lo tenemos, ha saltado ya. Nah, lo tengo valentito. Va con delicadeza, ¿eh? Gente, por lo dicho. Si queréis mejorar, si queréis... No piques, no piques. Ah, pique. A ver si. Izquierda ya, se ha metido. Lo he dicho. Si queréis mejorar y tal, tomad todos los consejos que habéis visto en este vídeo. Pero todos, ¿eh? Todos de cada uno de ellos. Son súper importantes y son súper básicos. 16 kills, oye. Eso es vuelta a igualar mi récord. A ver, vamos a ver si le pone el rango. En principio, puede ser que sí. Sí, puede ser que sí que haga más el rango. A ver qué rango está. Igor, ¿qué ha dicho? Aunque ya me jodería tener que ganar con un coreano raro. Pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo con un coreano raro? Ahí, a ver. Ah, madre, señor. Ahí está. Nivel 205, gente. Estamos viendo por aquí, ¿vale? Joder, tienes mucho trabajo, ¿eh? Nivel 205, tío. Y cometes muchos errores. Pero bueno, espero que este vídeo te sirva por lo menos para, oye, para que tú veas que en tu mejor partida has cometido errores en todas las rondas. Y que si no cometes esos errores vas a seguir avanzando y vas a mejorar de rango, tío. O sea, vas a subir y mucho, créeme, tío. Te lo juro, ¿eh? Créeme. Que con unas simples cosas, porque en este juego el tema del disparar realmente es lo de menos. Pero cuando llegas a un rango más o menos aceptable, ya todo el mundo sabe disparar bien. Ahora, el como llegas hasta ahí y tal, o el como, ¿cómo decirlo? El como tú juegas luego en ese rango, es justamente con todo lo contrario. Porque si todos disparan igual de bien, la diferencia la hace esto, ¿vale? El cómo haces las cosas, el cómo las piensas, el cómo tal, ¿vale? Pero bueno, aquí por ejemplo, podrías haber ganado literalmente de un 4-0. Pero son cosas que se van haciendo, ¿vale? Son cosas que se van haciendo mal. Pero bueno, gente, lo he dicho, un placer. Y oye, si habéis llegado hasta aquí, poned en los comentarios la palabra o frase de... Caramelo, voy a mejorar. ¿Vale? Poned eso ahí en los comentarios. Pero todos, ¿eh? Todos, si habéis llegado hasta el final del vídeo, poned... Caramelo, voy a mejorar. Amigos, nos veremos. Un placer en el siguiente vídeo. Claro que sí. Un buen like arriba. Adiós, gente. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.